Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Y puedes tener paz en la tormenta Mi fe y esperanza cuando no puedas seguir Ah, cuánto mundo he hecho pedazos El Señor llenará tus brazos en paz Ah, cuánto mundo he hecho pedazos en paz El Señor llenará tus brazos en paz El Señor llenará tus brazos en paz